Hola mi querido consumidor y bienvenido seas a este tu espacio Bien, en caso de que seas nuevo en este canal te voy a explicar super rapidísimo de que va la cosa Ya que traigo para ti este test gaming que tu querías ver Ya que voy a correr primero que nada juegos que no me exijan gráficos tan demandantes como los de Free Fire Después me cambio a Call of Duty, después a Puggy Mobile y la prueba de fuego va a ser Genshin Impact Así que te parece que pones super comodísimo porque comenzamos si con este test gaming Ya nos encontramos en las configuraciones de Free Fire Y bien, así es como lo está dando predeterminado el dispositivo, los gráficos Dice que está en estándar, pero ya sabes que cuando hacemos el test gaming es para exigirle el máximo al dispositivo Así que vamos a ponerle en ultra, incluso aquí dice que la alta resolución está en normal Vamos a ponerle en alto, ahí está Y el filtro me lo está dando en clásico, pero vamos a ponerle en vívido para que los colores se vean un poquito más resaltados Y que más vamos a ponerle, los FPS dice que está en normal, vamos a ponerle en alto Y aquí dice que vamos a ver que más Creo que sería absolutamente todo lo que vamos a hacer aquí en estas configuraciones de Free Fire Así que te parece que te pones super comodísimo Porque ahora sí, vamos a comenzar a ver que tal corre este smartphone Free Fire Ya nos encontramos dentro del juego Y bien, lo primero que puedo observar aquí es que los colores se ven bastante vívidos Me gusta mucho como se ven incluso también los gráficos Déjame le subo todo todo el volumen para ver qué tal, a ver si suena bien o no Bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con esta partida Espero y esta vez si nos vaya bien Porque a veces como que andamos leleando a veces en las partidas Oye, todo mi team se quedó atrás, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? No, no me digas que son de los que se esconden Vamos a ver, vámonos con ellos porque... Ah no, ya se fueron y mira, yo por aquí nada más leleando Bien, vámonos directamente a los golpes, a lo que tenga que ser Eso sí te voy a mencionar que este smartphone cuenta con una pantalla LCD De 6.5 pulgadas Full HD Plus en aspecto 19.5 novenos Sin duda me gusta mucho el tamaño y el formato de pantalla Ay, aquí hay alguien para jugar Ay, sí, eh, le voy a dar con los puños, a ver Vámonos, vámonos, vámonos que sí se puede Aquí están, aquí están Rayos, 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 rayos Uy, 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 uy A mi amiga la están bajando No manches, sí me pegó fuerte, me pegó fuerte Que alguien haga algo Déjame curo Uy Ah No manches, este no era mío, este no era mío, yo lo confundí Ay, dale, 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 dale Oyes, no ando con todo, eh, no ando con todo Ya me van a bajar, yo creo que... Ay, 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 ay Se me estorpean los dedos Vamos, vamos con todo, que sí se puede Ya bajaron a uno, pero... Sí, sí ganamos, sí ganamos Estoy muy segura que sí ganamos Vámonos, 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 vámonos Ay, no Oyes, sí me dieron duro Me dolió, me dolió en todo lo que se llama cuerpecito Así que vámonos directamente A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? Como que... Siento que está por aquí, pero... Ah, está arriba, ya lo viste, escondidito Escondidito Está arriba, amigos, está arriba Oye, bájate, bájate, a ver Ahí va, ahí va Óndale, directamente en todo el cocoro le di Bueno, ya estamos en otra partida Vamos a escoger esto Y el casco Y eso sería absolutamente todo Oye, estaba viendo que ahorita tenía el cabello negro O fui yo No sé, bueno Ay, 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 a ver, vámonos Vámonos directamente, a ver qué pasa Oye, no, no, no Hice el botón más grande para disparar Pero creo que no fue una buena idea Así que vámonos con todo Porque, no manches, ya bajaron a uno No, a dos A dos del equipo contrario No manches, tengo que hacer algo Tengo que hacer algo No manches, ando como nerviosa No lo sé Como que no puedo Tal vez es el frío No, yo creo que esta vez es el calor Es el calor Que no me permite jugar bien Bueno, vamos, 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 vamos Creo que bajaron a alguien por aquí Chin, ya lo bajaron completamente Uy, 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 uy ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí está, aquí está No manches, no lo veía Porque la pantalla se ve como muy oscura No manches No lo alcanzaba a ver Oye, están disparando desde arriba Están disparando desde arriba Sí, 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 están disparando No lo veo Ah, ya lo vi, ya lo vi Sí le doy, sí le doy, sí le doy No, no manches Me voy a salir de zona Voy a salir de zona Vamos Ya está tocadísimo Está tocadísimo por mí Ay, no manches, no manches No manches Que nada, somos dos contra uno Y solamente falta que nos baje ese uno Y como que no va a estar chido eso, ¿verdad? Así que vámonos Vámonos Me voy con este Ahí está, ahí está Bien Lo hicimos bastante bien Bueno, ya estamos aquí en otra partida Vamos a comprar el chalequito Y yo creo que es la última partida Que nos vamos a echar Porque si no Va a durar mucho este video Y no quiero que te desesperes Mi querido consumidor Mientras te voy platicando Que este smartphone Pues sí También cuenta con una taza de refresco De 90 Hz Lo que sin duda Nos garantiza Por un scroll más rápido Vamos 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 Que sí se puede, caramba Vamos 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 Ándale Ándale Este se parece al de la tía pancha Porque pues trae su bata Bien, vamos Vamos Directamente con todo Que no tengan miedo Y ahorita me bajan Ahorita me bajan Lo sabía Lo sabía A ver, a ver A ver Me quedo aquí Me quedo aquí sentadita Ay, no Ay, no Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Yo creo que les voy a inventar una bomba Les voy a inventar una bomba No les digan Pero Ahí les va Ay, ay, ay No manches Por poquito Por poquito Y me bajan No man Ya no traigo botiquines Pero les abrí camino Les abrí camino Dale con todo, amiga Dale con todo Quítate, quítate Ay, yo lootear Luego, luego Qué manchada Bueno, vamos Vamos, vamos Vamos Oh, la, la Yo creo que ya nos echamos la última partida Para ver Definir si ganamos o no Ahora sí Ya les prometo Que esta es la última partida Que me he hecho Para definir si ganamos o no Yo creo que voy a comprar la inyección Ahí está Ya compré inyección Déjame ver Déjame ver si la pude comprar Ahí está, sí Todo fue un éxito Bien Vamos a poner Es que las paredes A veces me cuesta muchísimo trabajo Ponerlas Pero bueno Bueno, también te voy a mencionar Sobre este smartphone Algo bueno que tienes Que en la pantalla Contamos con protección Gorilla Glass 3 Lo que sin duda Para golpes Pues está perfecto Porque pues así nos llega A maltratar tanto el smartphone En caso de que se te caiga O sea, es un consumidor De pues un poco Pues descuidado No se podría decir Y no manches Como que escuché Como que tiene un arma grande Se escuchó como un arma Muy muy grande Arma mortal Lo diría yo Uy 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 Aunque si hubiera estado chido Que estuviera más fuerte Ah no manches Bajé uno Uy Ganamos Fue la partida más sencilla De mi vida Así que Vámonos con el siguiente juego Espero que esté siendo de tu agrado Este test gaming Y si así es Ya sabes Apóyame con un súper delicado Y delicioso like Que ya sabes Mi querido consumidor Te lo voy a agradecer Infinitamente Y de igual forma Ve comentando Qué te va pareciendo Este test gaming Y en qué puedo ir mejorando Bien Te cuento Que ya estamos En Kud Mobile En las configuraciones Y así es como Lo está dando predeterminado El smartphone Pero te vuelvo a repetir Aquí el test gaming Es para ver Qué tanto nos puede llegar A dar el dispositivo Porque he visto Que algunos consumidores Dicen pues ponle en baja Y lo va a agarrar mejor No Aquí el test gaming Es para ver Qué tanto puede aguantar El smartphone Bien La calidad gráfica Está en media Así lo dejamos Porque no me da más Incluso los cuadros Por segundo También dice que está en media Vamos a ponerle en alta Ahí si me la dio Y la profundidad de campo Bueno Eso lo vamos a dejar así Absolutamente así Y el estilo de gráfico Ya sabes Que nos gusta Sí Sí Lo acabas de decir En realista Y qué más Eso sería absolutamente todo Así que Vámonos a jugar Ulala Mira esto Estamos a punto de comenzar Así que le vamos a subir Todo Todo El volumen Ahí está Volumen al 100% Pero eso sí Pero eso sí Antes de que se me vaya a pasar Debo decirte Que este dispositivo Pues sí cuenta Con Game Turbo Que esta opción Es para poner Algunas opciones Que el smartphone Nos ofrece Por ejemplo Abrir una pestaña Flotante de Whatsapp De Facebook Incluso también con esto Podemos abrir Una pestaña flotante Del navegador Y también podemos Limpiar la RAM Con esta navecita Ahí está Ya me bajaron Bueno no importa Vamos a bajar esto Porque aquí está Game Space No 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 ¿Cuál Game Space? Se llama Game Turbo Ya me ando confundiendo Incluso también puedes hacer Capturas de pantalla Y grabar video En caso de que tuvieras La duda ¿Ok? Así que bajamos esto Lo subimos Ahí está Ahora sí Vamos a comenzar Con esta jugabilidad Ahora sí Vamos a comenzar Una vez que ya te expliqué De qué trata Game Turbo Vámonos rápidamente Y tendidos Lo primero que te voy a mencionar Es que sí El audio sí está Se escucha bien No es un audio tan potente Que digas No te pases Está muy muy potente El audio No Considero que está bien Es un audio promedio Me gusta Me gusta como se escucha Sin duda A ver aquí están Los malos Los malos Vamos a darles con todo Me gusta como se escucha El audio Pero eso sí Te vuelvo a mencionar No es un audio tan potente Pero se disfruta Para jugabilidad Así que por esa parte Pues audio Pues sí Pasa Pasa la prueba Del test gaming Me gusta como se escucha Y te lo vuelvo a repetir Sí me hubiera gustado Que estén un poco potente Pero pues bueno Se agradece Que se escuche bien Al menos Que no se escuche Pues como tronado O algo así Que se escuche bien Así que Vamos Vámonos con todo Vamos a poner Esta torreta Por aquí Ahí está Para darle a todos Los malos Y listo Vamos Vámonos con todo Vámonos tendido Eso sí te voy a mencionar Que me gusta como se ven Los gráficos Incluso también El color de la pantalla Como que te voy a mencionar Como que no me agrada tanto Siento como que se llega A ver un poquito oscuro Como que le falta Más luminosidad A la pantalla A la hora de estar jugando Se llega a ver Como un poquito oscuro Pero no es tanto O sea es como algo que Si eres muy observador Pues sí lo vas a ver La pantalla Un poquito más oscura Pero no es molesto Para jugar Eso sí te lo voy a mencionar Mira ya tengo Otra torreta Así que la ponemos Por aquí Ayudamos a nuestros amigos Vámonos con todo Creo que esta vez Sí vamos a ganar Vamos 24-13 Favor nosotros Obviamente Porque somos los ganadores Cómo no Uy 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 Mira aquí vamos a poner Otra torreta Ahí está Torreta preparada Listo Vámonos Vámonos tendidos Vámonos tendidos Eso sí Una de las cosas Muy importantes Que debes de conocer De este smartphone Es sin duda Sí el procesador Ya que contamos Con un MediaTek Dimensity 700 Que sin duda Te puedo decir Que para jugabilidad Pues este Procesador Pues sí se está desempeñando De manera correcta Pero bueno Solamente hemos jugado Free Fire Y Call of Duty O como le quieras llamar Qt Mobile Como le quieras llamar Porque he visto Que muchos consumidores Le llaman de forma diferente Y vámonos Vámonos tendidos Mira hay muchas medallitas Yo creo que ya ganamos Ya ganamos Estamos con la victoria Allá encima Sin duda Y sobre la memoria Pues te cuento Que contamos con 4 GB en RAM Y 128 GB De almacenamiento Interno Oye Aquí hay muchos Para bajar Uy 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 Aquí Una bomba Ganamos Ganamos Cómo no Así que vámonos Con el siguiente juego Ya nos encontramos En las configuraciones De PUBG Mobile El juego que todos amamos Ajá Cómo no Y bien Estas son las configuraciones Que me está dando Por predeterminado El dispositivo Los gráficos Dice que está en HD Vamos a subirla en HD A ver si me lo permite Y dice que no No estés molestando Sácate para allá Y la tasa de cuadros Está en alta Así la dejamos Muy bien Y el estilo Está en clásico Pero a nosotros Nos encanta y reencanta En realista Así que la ponemos En realista Y considero que esto Va a ser todo Así que vámonos Con este Test Gaming De PUBG Mobile Ya nos encontramos En PUBG Mobile Así que vamos a comenzar Le subimos todo Todo el volumen Ahí está Volumen Al 100% Señores y señoritas Pues bien Ya al 100% El volumen Y mientras también Te voy mencionando Que este smartphone Cuenta con Android 11 Y capa de procesión MIUI 12 MIUI 12 O sea No se te olvide MIUI 12 Y sobre la batería Pues te voy a mencionar Que es una de las cosas Que me gusta muchísimo Que los fabricantes Ya estén añadiendo Baterías más largas Que esta es de 5000 mAh Y te menciono esto Porque ahora los consumidores Pues ya utilizamos Pues más el smartphone Y queremos un smartphone Pues que tenga una batería Que pues le dure todo el día Que nos llega hasta la noche Porque No es de que esté en moda Pero ya es muy necesario Una batería muy muy larga De larga duración Sin duda Y bueno Que también el smartphone Nos dé un desempeño Pues favorable Y te voy mencionando También que este dispositivo Cuenta con una carga rápida De 18 watts Que de todo ello Te voy a hablar Si en la review Completita Que ya estoy haciendo Para ti Mi querido consumidor Ya lo sabes No te la vayas a perder Porque ya la estoy preparando Exclusivamente para ti No manches Me están bajando A cada rato Caramba Bien También te voy a mencionar Que en el apartado de seguridad Contamos con desbloqueo dactilar Que se encuentra En un lateral del dispositivo Y vamos a ver Que tal la joledad Eso si te estoy viendo Como que Si se llega a ver Como muy oscura La pantalla A la hora de jugar Que no me agrada Tanto eso si Y eso que tengo El brillo un poquito alto Así que Pues pantalla Para jugabilidad Hay algunos escenarios Que sigue a ver Como muy oscura Dependiendo el juego Muchísimo Es una de las cosas Que no me agrada tanto Eso si te lo voy a mencionar Como que si sigue a ver Un poquito oscura La pantalla A la hora de jugar O tal vez Soy yo Que estoy muy segatona No lo sé Ya dirás tú Mi querido consumidor Y el sonido Te lo vuelvo a repetir Es agradable Si me gusta Se escucha bien Se escucha bonito Se escucha claro Pero me hubiera gustado Que escuchara un poquito Más fuerte Más potente Que me gusta Que no se llega a distorsionar Que por esa parte Está bastante bien Ah por cierto En el apartado de seguridad También contamos Con desbloqueo facial Por si tenías La gran duda Ok Y me está corriendo bien Sin duda Te puedo decir Que hasta el momento Pues no siento Calentamiento del dispositivo Así que está corriendo Bastante bien los juegos Los está agarrando De manera correcta No he visto ni lag Ni tampoco pérdida de fotogramas Que por esa parte Se agradece muchísimo Al fabricante Pues de que agarre Bastante bien los juegos Y aparte recuerda Que es un smartphone Que tiene un precio Demasiado asequible Ya que el precio Es de $3,899 pesos Para México Que sin duda Considero que es un precio Demasiado asequible Para lo que nos está ofreciendo El señor Poco Que eso sí Te voy a mencionar Que no quieres exigirle Tanto en fotografía Que de todo ello Te voy a estar hablando En la review Porque pues tampoco Es un smartphone Tan perfecto Ok Así que yo creo Que hasta aquí Voy a dejar Esta prueba de jugabilidad De PUBG Mobile Para no tardarme tanto Mi querido consumidor Lo está corriendo favorablemente No he visto ni lag Ni pérdida de fotogramas Lo único que sí estoy viendo Es que me están bajando Bruscamente Déjame me bajo a uno Y ya listo Nos vamos con el siguiente juego Que yo estoy muy segura Que estás impaciente Por saber qué tal va a correr Genshin Impact Y yo también Estoy muy impaciente Sin duda Así que déjame bajo uno Déjame bajo uno Con este suspirito Que me queda No manches Ahí está No ya Vámonos con el siguiente juego Caramba Ya nos encontramos Ya nos encontramos en Genshin Impact Ya está el volumen Al máximo Al tope Como debe de ser Y bien Ya te voy dando Las últimas especificaciones Y vamos a ver Qué tal corre Este smartphone Pues Genshin Impact A ver si no se llega A trabar O quedar lajeado O cosas así raras Que pasen Y bien Te voy a contar también Que este smartphone Cuenta con WiFi 2.4 Y también 5G Y conectividad 5G Como no Porque se trata De Poco M3 Pro 5G Y tenía que tener 5G Obviamente Y sobre el precio Ya te lo mencioné Es de $3,899 Para México Que a cambio Sería A cambio Como $196 Dependiendo El cambio De la moneda Actual Y bien Vamos a ver Qué tal se desempeña Genshin Impact A ver si lo está Corriendo de manera Correcta Y podemos ver Que si lo está Corriendo muy bien Incluso ustedes También luego me preguntan Sobre los gráficos Cómo es que se está Corriendo Genshin Impact Así que vamos a ver Los gráficos directamente Pero antes Vamos a jugar un poquito Más para ver Qué tal los corre Con estos gráficos Que tengo Que creo que La calidad gráfica Está en baja En este momento Pero vamos a irle Subiendo poco a poco Para ver Qué tal lo corre Si lo corre bien O lo corre mal Hasta el momento Pues puedo decirte Que lo está Corriendo de manera Correcta Hay smartphone Que si se llegan A calentar Luego con Genshin Impact Te lo puedo decir Así confiadamente Y este smartphone No lo está corriendo De manera muy muy correcta Y no se ha calentado Para nada Incluso te puedo mencionar Que yo si le pondría A oye Oye Qué pasó aquí Pasé muchas veces Por ese lado Creo que fui yo Fueron mis ojos No lo sé Te puedo decir Que si he visto Smartphones Que no corren De manera correcta Genshin Impact Y creo que poco Lo está haciendo Bastante bien Y esto te lo menciono Porque es un smartphone Demasiado asequible Es un precio Demasiado asequible Y para que corra Todos estos juegos Considero que está Bastante bien Así que Globitos consumidores Si te voy mencionando Que le voy a poner Cinco globitos consumidores Eso si te voy a mencionar Que una de las cosas Que no me gusta Pues es el brillo En pantalla un poco Pero Se valora también En el test gaming El brillo Pero si se va Con cinco globitos Porque considero Que por el precio Estaba haciendo bastante bien El trabajo En el test gaming Quiero recalcarte Solamente en el test gaming Ok 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 Así que Vámonos Con las configuraciones Vamos a ponerle aquí Vamos a ver Cómo estamos corriendo El juego Y la calidad gráfica Así que vamos a ponerle En los gráficos Y nos dice Que la calidad gráfica Está en muy baja Resolución muy baja Todo está en muy baja Así que vamos a ponerle En media A ver Que tal nos lo corre en media Y dice que Que si la va a correr Pero seguramente Esto puede explotar Así que vamos a ponerlo Que está bien Está bien Así vámonos Vamos a ver Qué tal lo corre Y vamos a ver Si en media Lo corre bastante bien Porque en baja Si lo corrió bien Así que Ahorita estamos en media Nos estamos confiando Uy 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 Creo que en media También lo está corriendo Lo está corriendo bien ¿O ven algo raro? Díganmelo amiguitos Díganmelo ¿Están viendo algo raro? Porque yo no Bueno Vamos rápidamente Otras a las configuraciones Vamos a irle subiendo Poco a poquito Como te lo iba mencionando Vámonos a los gráficos Y vamos a ponerle Que en alta Dice Que si se puede aplicar La alta Pero no en todas Las configuraciones Así que vamos a ver Qué tal lo corre Tengo miedo Tengo miedo A ver qué pasa No hay Como que hubo un poquito Un poquito de problema Vamos a ver Qué tal lo corre Sin duda Está dando demasiado Este smartphone Eso sí Te lo voy a mencionar Y me gusta Que este dispositivo Pues tiene 90 Hz En tasa de refresco Así que por esa parte Pues me gusta mucho El smartphone Me gusta la pantalla Que para jugabilidad Pues sí se disfruta Bastante No veo ningún problema Puedo mover bien todo No he visto Ni lag Ni pérdida de fotogramas Pero ya dirás tú En los comentarios Vamos a subirle todo Al máximo Quiero irme al límite Ahí está Vamos a ponerle En muy alta Y dice que Si lo va a correr Pero no todas Las configuraciones Ok Vamos a ver Qué nos puso Ahí está Muy alta Y otras en alta No la puso Pero sí La calidad gráfica Está en muy alta Aquí le ponemos Y vamos a ver Qué tal lo corre No manches ¿A poco no No va a ser Un cambio? No Sin duda Sí me está asombrando Este smartphone Puedo decirte Que no se ha calentado Para nada O sea No No se ha calentado Para nada Ni en la parte trasera Ni tampoco delantera Y no veo que Tenga lag Ni tampoco Pérdida de fotogramas O tal vez Ya no estoy viendo bien No Ya sin duda Déjame decirte Que si lleva Los cinco globitos Consumidores Agarró Todos los juegos De manera muy correcta Sin duda Sin lag Sin pérdida de fotogramas Así que Sí se lleva Los cinco globitos Consumidores Cómo no Pero ya sabes Déjame en la caja De comentarios Tú cuántos globitos Consumidores Le pondrías Ya sabes Que la puntuación máxima Son cinco globitos Consumidores Y si no te gustó Pues un globito Consumidor O cero globitos Consumidores No Sin duda Si lo agarró En muy alta No se está calentando Yo creo que hasta aquí Voy a dejar este test gaming Ya sabes que este smartphone Pues sí te va a agarrar Correctamente Los juegos Que sí veo Como que de repente Sí como que Hay un poquito De pérdida de fotogramas Pero no es tanto No Sin duda Está muy bien Por el precio Recuerda Tres mil ochocientos Noventa y nueve pesos Para México Cambio dólares Ciento noventa y seis dólares Creo que es el smartphone Más Más asequible Económico Que puedes encontrar Para jugar Y a un precio Súper rebajado Así que Vamos a bajarle el volumen Nos vamos a salir directamente Para ver si los siguientes juegos Los sigue corriendo O se cerraron Así que nos salimos de aquí Aquí están todos los juegos Que casi iba a volar Y el primero fue Free Fire Vámonos directamente a Free Fire Y Y lo voy a entender Si lo cierra Porque ya hizo muchas maravillas Este smartphone En el test gaming Que sin duda Se le está volando Sí lo cerró Sin duda Vámonos Vámonos directamente a otro juego Ahora nos toca abrir Sí Kudmobile Vamos a abrirlo rápidamente Y no importa si lo cerró Ya me dio demasiado En serio Que ya me diste demasiado Dispositivo Gracias Gracias por esta jugabilidad Y sí lo cerró Así que vámonos con el siguiente Que fue Puggy Mobile Vámonos con Puggy Mobile Directamente Y vamos a ver ahora Si cerró este juego Chin ya se quedó No manches Se quedó de repente Congelado el smartphone Como que sentí que yo iba Aquí a explotar todo Y creo que sí También lo cerró Pero recuerda Que son juegos en línea Así que tal vez Posiblemente esté reconectando Si lo cerró No importa Ya me diste demasiado Señor Poco Así que Vámonos con el último Que fue Genshin Impact Si lo sigue corriendo Aplauso grande Aplauso grande Así que Rayos Rayos No No Si lo cerró Si lo cerró Sin duda Si lo cerró Pero se lleva Los 5 globitos Consumidores Porque es un smartphone Demasiado económico Asequible Y Si Mis respetos Para este poco En el test gaming Que sí es el smartphone Como más económico Que vas a encontrar Para el test gaming Pero eso sí Se iba a ensuciar Muy rápidamente Así que yo considero Que esto ha sido Todo de mi parte Mi querido consumidor Ya sabes que tú Eres el que tiene La última palabra Y decide Yo solamente aquí te muestro Qué tal va a correr Los juegos Así que yo considero Que esto ha sido Todo de mi parte Ya sabes En próximos días No te vas a perder De la review completita Que estoy preparando para ti Ya sabes Si te gustó este video Regálame un super Y poderoso like Que sin duda Te lo voy a agradecer demasiado Ya sabes De igual forma Comenta en la caja de opiniones Cuántos globitos Consumidores le pondrías Y de igual forma ¿Por qué no? Comparte Comparte este video Con tus amigos Con tu novia Con quien tú quieras Así que yo considero Que esto ha sido Todo de mi parte Ya sabes Yo soy Mari Ruiz Te deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero sin antes Te voy a recordar Consume Pero consume Global Bye 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 Bye